Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Berenice Cepeda de mi canal Costura Fácil y Creativa. Vamos a ver en esta parte de este video, vamos a ver ya el armado de nuestro pantalón. Tengo aquí armado ya la mitad del pantalón, que viene siendo la pierna izquierda. Aquí ya tengo cosido lo que viene siendo la bolsa. Por aquí entra la mano, tengo cosido ya el plieguecito o el doblez. Y las costuras laterales y lo que viene siendo la entrepierna, ¿sí? Entonces, vamos a coser así, primero vamos a coser así el pantalón para poder armarlo. Tengo aquí, por ejemplo, que lo primero que vamos a coser va a ser el bolsillo, ¿sí? Lo que viene siendo la pieza aquí de bolsillo. Siempre que nosotros cortamos, siempre vamos a hacer, obviamente, dos partes de nuestra prenda. Si no es, por ejemplo, falda, que es una sola pieza delantera, pues el pantalón consta de dos piezas. Estos son el tiro delantero, ¿sí? Ya cosido, pues obviamente se ve así. Entonces, vamos a coser, en este caso ya está pierna izquierda, vamos a coser pierna derecha. Lo primero que vamos a coser va a ser el bolsillo, porque necesitamos coserlo para poder, este, pues obviamente armar la costura lateral. Tengo aquí ya despegado la pieza del bolsillo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner derecho de la tela con derecho de la tela. Entonces, vamos a prender aquí y vamos a pasar un pespunte para poder hacer nuestro bolsillo. ¿Sí? Como en esta forma. Vamos a coserlo en nuestra máquina familiar. Este, cuando nosotros vamos a coser en máquina familiar, aquí por ejemplo yo lo que hice ya fue la limpieza, porque es proyecto nuevo. Ya cambié, por ejemplo, la aguja a el tejido que vamos a coser. En este caso es un tejido delgado y estoy poniendo una calibre 11. Y yo, por ejemplo, aquí ya estoy haciendo una prueba de tensión de que me cosa perfectamente mi máquina. Eso es muy importante siempre al empezar cada proyecto, porque lo que hace es que nosotros nos cercioremos que nos va a coser bien. Si por algo tenemos mal ajustada nuestra máquina, pues tenemos que hacerle la limpieza, hacerle el ajuste pertinente de la tensión, rellenar el carrete con el mismo hilo que vamos a coser acá en la parte de arriba y entonces hacemos nuestra prueba de costura. Una vez hecha nuestra prueba de costura en la tela que vamos a coser, nos vamos ya a lo que viene siendo la costura. Entonces nos vamos a coser, primeramente, lo que viene siendo nuestra costura para el bolsillo. Y vamos a empezar con, pues, punte recto. Al principio recuerda siempre hacer un remate. Un remate es que con la reversa vas a presionar la palanca para que haga una costura como quien dice en reversa y eso va a evitar que se deshilache tu pantalón, bueno, tu costura principal, en este caso es tu pantalón. Una vez que tengo cosida esta costura, lo que voy a hacer es que voy a mover mi pieza del fondo del bolsillo y todas las costuras que quedan adentro las voy a empujar hacia el bolsillo y voy a pasar un pespunte que va a ser un pespunte de carga para el bolsillo para que me ayude a doblar mejor esta parte de la vista de la bolsa. Como pueden ver, el pespunte me queda sobre la parte del fondo del bolsillo y el pespunte me carga las costuras hacia el bolsillo. Giro. Aquí lo ideal es que vayamos a planchar, como es una textura muy delgada, como pueden ver, pues prácticamente ya se me aplanó. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a fijar con un alfiler y simplemente voy a doblar. Recuerdas que teníamos una marca aquí donde llegaba el tope de mi bolsillo. Entonces voy a montar aquí la costura y aquí va a quedar cosido el bolsillo. Voy a hacer coincidir la parte final del bolsillo y voy a unir lo que viene siendo el bolsillo, lo que viene siendo el fondo, el fondo de donde ya termina la bolsilla. Si tienes una máquina familiar, vamos a aprovechar y a esta parte le vamos a poner zigzag. Así es como va a lucir si le ponemos zigzag. Eso ya después lo vamos a cortar, pero nos va a evitar precisamente a que no se deshilache. Ahora, ya tenemos cosido nuestro bolsillo. Y vamos a poner un alfiler simplemente para fijar aquí. Ahora, tengo aquí lo que viene siendo el plieguecito, que en el caso de la pierna izquierda que ya cosí tenemos dos opciones. En este caso yo cosí 4 centímetros y me queda cosido desde arriba. Lo podemos coser así o simplemente le podemos dar vuelta. Así. Podemos darle vuelta y nos va a quedar el plieguecito o el doblez desde arriba. ¿Sí? Son las dos, se pueden. Ahora sí que solamente como ustedes lo prefieran. Yo en este caso, pues lo voy a coser porque mi otra pierna así la dejé. Entonces con la cinta voy a marcar los centímetros que estoy cosiendo. Y voy a pasar pespunte. No te olvides regresar a recto. Y una vez que tengo cosido, como puedes ver aquí ya está cosido. ¿Sí? Entonces ahora ya voy a unir el bolsillo con costura a la parte superior de la cintura para que no se me mueva esta pieza. Y nos queda ya cosido, ¿sí? Nuestro bolsillo de nuestra pierna derecha junto con el pliegue. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a unir lo que viene siendo la parte posterior del pantalón de la pierna. Ay, perdón. Y aquí tengo lo que viene siendo el tiro posterior. ¿Sí? Esta curva grande es el centro posterior. Entonces voy a hacer coincidir el lateral desde la cintura. Voy a prender con un alfiler. Voy a prender donde está mi bolsillo. Hago coincidir las marquitas de unión que viene siendo la línea de rodilla. Y voy a coser el lateral hasta la bastilla. Voy a prender aquí también en la bastilla. Y nos vamos a pasar el pespunte recto. En este caso yo dejé solo un centímetro. Y voy a respetar ese centímetro que estoy dejando. Voy a prender aquí. Voy a prender aquí. Una vez que tengo cosido el lateral, ahora voy a coser la entrepierna. ¿Sí? Aquí por ejemplo en la entrepierna las costuras nos quedan de una forma diferente. El tiro posterior queda como en un triangulito más alargado y el delantero queda como en un cuadrito casi recto. ¿Cómo voy a coser? La costura del delantero me tiene que quedar abajo, ¿sí? En este punto, porque donde yo coso el centímetro me tiene que coincidir la costura. Si yo hago coincidir así las dos esquinas, la costura de abajo me va a quedar desfasada. Entonces, como yo solamente puse un centímetro, mi centímetro más o menos me queda aquí. Y esta sería la forma correcta cuando voltea la costura. Lo que significa que mi costura queda un poquito abajo, ¿sí? Entonces, vamos a respetar eso. Vamos a hacer coincidir nuestras uniones de rodilla. Y vamos a empezar a coser. Ahora voy a empezar a coser por la bastilla para unir la entrepierna. Y vamos a empezar a coser. Y vamos a empezar a coser. Y de aquí nos vamos a pasar a poner el overlock en las costuras o nuestra zigzag. Entonces, vamos a pasar las costuras. Vamos a empezar a coser. 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 Vamos a empezar a coser.